hola bienvenidos al programa de hoy y hoy quiero haceros un unboxing de la chamonix f2 4x5 este es el último modelo de chamonix y es la sucesora de la chamonix f1 y ahí incorpora alguna ventaja muy pequeña pero alguna ventaja que a mucha gente le va a resultar de gran utilidad así que tenemos para empezar en vez de esa funda o saco acolchado que venía antes con las cámaras ahora viene en esta funda con un asa que es bastante cómodo para transportar esto entraría perfectamente en vuestras mochilas o equipos para viajar así que yo recomiendo mantenerlo aquí dentro pues tiene una cremallera que abrimos y dentro vemos está el contenido de la cámara y el nivel de burbuja sacamos ya no hay una funda aparte sacamos la cámara dejamos la funda a un lado y aquí la cámara de 4 x 5 básicamente es idéntica a la f1 ya os digo el nivelito va adelante y abrimos soltando estas dos ruedas que tenemos en los laterales levantamos hasta completar los 90 grados que se para ella sola porque tiene unos topes y la parte de adelante levantamos quitamos este protector yo suelo liberar y subir la delantera para poder enroscar la parte delantera que enroscas más o menos en la focal que vayas a utilizar es todo yo lo estoy haciendo como muestrario o ejemplo pero esto tiene que ir en más o menos donde vosotros veáis que sea necesario para ello tiene unos puntitos aquí adelante que ya he explicado en otros vídeos para poder bloquearlo y mantenerlo allí y la gran diferencia que veis en la chamonix aquí tenemos unos protectores y al quitar estos protectores se ve en la incorporación de esta novedad que viene a ser que las ruedas delanteras antiguamente había una rueda única que lo que permitía era no solamente subir y bajar sino también inclinar el montante delantero ahora incorpora dos ruedas que separan independizan estos movimientos que quiere decir eso que es mucho más sencillo de montar y desmontar y usar la cámara en el campo entonces vemos que la rueda interior la que está más cerca del marco delantero se suelta de los dos lados y esto permite subir y bajar y si lo vemos aquí en la cámara superior podemos ver que tiene unos puntos para su punto cero digamos que ahí sería donde estaría en cero en estos dos plateados tienen que estar bueno básicamente cuatro plateados tienen que estar alineados y luego las ruedas exteriores lo que te permiten es desbloquear y utilizar la inclinación adelante ahí lo vimos que tiene unas rueditas unos pequeños bolas que lo llevan a su posición cero ya veis que ahí no hace ruido antiguamente tenía una especie de pestillitos que ya no incorpora y esto ahora mismo es mucho más sencillo de utilizar sobre todo porque al ser separado funciona muy bien y esto son las dos ruedas externas vale y aquí os lo voy a enseñar en la cámara superior básicamente la cámara tiene estas dos ruedas externas que se liberan y permite inclinar en un sentido y en otro y luego apretando esas ruedas apretamos soltamos las interiores y nos permite bajar o subir según necesitemos como vemos tenemos una gran libertad de movimientos con esta cámara y este es el fuelle universal bloqueamos todo bien ponemos la cámara en su sitio y eso sería básicamente la novedad entre la f1 y la f2 para ello han tenido que modificar la trasera como veis aquí hay una pequeña comida de la trasera para incorporar estas ruedas y lo mismo en el otro lado lo cual quiere decir que si queremos convertir nuestra f1 en f2 no es solamente cambiar la parte delantera sino que habría que modificar la trasera lo cual no compensa otra cosa que son son los fuelles siguen siendo intercambiables entre los distintos modelos la pantalla de atrás es exactamente igual aquí os voy a abrir para que veáis cómo es la pantalla de atrás viene con opción de fresnel o sin fresnel aunque en europa se venderá siempre con fresnel como lo veis aquí veis los anillos que lo que hace la fresnel es distribuir la luz más uniformemente en la trasera sobre todo con angulares objetivos poco luminosos y lo demás viene a ser igual así que nada eso sería el unboxing de esta chamonix f2 está en especial es la que ha dado en sorteo la revela de el festival de fotografía química de vilasar de dal y se la lleva un ax se le lleva un buen amigo mío que no ha sido más que coincidencia que se la lleva a él se va para valencia él ya tuvo una chamonix la vendió y ahora recupera el gran formato de la mano de revela te gracias a ellos con el sorteo que hacen anualmente así que nada la vuelvo a empaquetar y se la envió a él gracias por ver este vídeo si os ha gustado ya sabéis y si tenéis alguna pregunta hacer un comentario de abajo intentaré contestar lo más rápido posible